Ese hombre es un peligro para todas las chavas Oiga muy bien, te envuelve sus brazos como me hizo a mí Te dice que él te ama, que nunca habrá otra igual Después te lleva a la cama, después te manda a volar Venenoso, venenoso, otra más que va a caer Venenoso, venenoso, si moran los pies Venenoso, venenoso, lo tendrás que pagar Venenoso, venenoso, eres la culera que tiene más veneno Familia Ramírez Jiménez es para ti Esa mujer es un peligro para todos los chavos Oye muy bien, te envuelve en sus redes como me hizo a mí Te dice que ella te ama, que nunca habrá otra igual Después te lleva a la cama, luego te manda a volar Venenosa, venenosa, otro más que va a caer Venenosa, venenosa, víbora con dos pies Venenosa, venenosa, tú lo tendrás que pagar Venenosa, venenosa, eres la culera que tiene más veneno Así, sabrosito, sabrosito, tu piano miguillo Báilalo, báilalo, dice Venenosa, venenosa, víbora con dos pies Venenosa, 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 víbora con dos pies Venenosa, venenosa, tú lo tendrás que pagar Venenosa, venenosa, eres la culera que tiene más veneno Música 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 ¡Suscríbete al canal!